estamos aquí en una época de 2015 donde un buen juego ha caído hola qué tal gente youtube estamos aquí de vuelta en mi madre black o 3 tanto tormento que ha hecho este juego para mí uno de los mejores después de black o 2 este juego así que vamos a tener una partida de team de smash duelo por equipo a ver si me acuerdo cómo darle a esto es para el que le dé la gana ahora que parezca gente con el especialista si será uy qué macho que me curaba que duraba un año pintará una eternidad para entrar a la partida pero coño maldito motor vamos a ver con la mayor vamos a ver ay dios mío mira qué lindo este mapa me acuerdo que había todavía yo me acuerdo dónde están cuánta gente hay hay mucho y por qué no wey wey apareciendo y que respautaban mira se volteó solo bueno de tirar ese especialista bueno yo crucé el diablo ya había cruzado el jugador ay dios mío qué habladores ay dios mío ay dios yo lo que tenía el chelcha ya el jugador el recargando me mató ven acá diablo están apareciendo por el otro repado están apareciendo todito en el medio y no están defendiendo ven acá pero ese tipo no estaba ahí hace un rato eso es lo que no me gustaba de este juego el respawn acostemos las distancias atiendan esta jugada atiendan esta jugada oh yo creo que era un agente eso vamos no se atreveó a matar como ahorita ya bleee está bien me hice la triple ahí dando los objetivos eso es lo que no me gustaba de aquí del respawn te aparecían atrás y te ponía toda a grito como yo ay qué nivel yo soy ya 193 ahora antes yo le daba ey vamos 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 va buenísima diablo debí de darle el de la derecha primero antes yo me mataba jugando este juego ok ok a ver voy a salir por aquí normal atención ataque relámpago hostil activo se aproxima un ataque relámpago hostil activo ay oe y la triple aquí no se puede cuidar ni nada nada se puede cuidar no se puede cuidar ni nada nada me puse se puede cuidar ni nada con la urgencia en que seいきます y esta sonda tir ya no existe ay yo iba a voltearlo para allá, diabos lo movió de un lado, que antes yo hacía mi jugada aquí, wey este tipo, este tipo cuadre de los dos tengo la maña del blanco 4, dale al LB para curarme no creo que me apareguen por el lado dablo se escapó no estamos muy bien dablo se ha acabado la partida, ahora que yo estoy más caliente tu eres loco, 35-11 tu eres loco, yo no olvido este juego hay que dame mi banda, diablo no es como la blanco 4 que presenta la mejor jugada, diablo me lleve a 5 5-4 en esa partida, en esa mano allá atrás, diablo vamos a ver la otra, ojalá que se repite en Newtown lo voy a dar con con la no con esa misma, con la main one no presenta lo tiro a la cabeza, porque yo si tiro a la cabeza que baile yo tenía antes ladies and shadows vamos, nos fuimos a la primera partida, 35-11, vamos a ver como nos vamos a la otra a la derecha ok, ya pero quítate estúpido hay uno aquí entra tú por ahí, cúbreme ya lo matan eso es lo que me quilla el respawn de aquí el respawn el respawn ya no existe ya no existe vamos, vamos bien tenemos, creo que 3-0 4-0 5-0 mira el respawn atrás ese porque no me vio, pero el apareció atrás de mi ok, están todito aquí que no se me vaya el PSA diablos, se me fuga enemigo muerto al combate UAV destruido querés espérame por ahí tengo que estar atento a todos los lados, porque siempre aparecen por el por atrás ok, están aquí yandre, lo sentí, pero no puedo disparar, eh oye, ya aparecen de la nada, si aparecen de la maldita nada no, ya yo estoy monca, yo creo que ese era uno de ellos ah, se escapó ey, coño, tenía que matarme, era está bien, estamos calientes, estamos calientes a ver quién va a aparecer por aquí ay diable, la escalera no me dejó ponerme bien, le iba a dar la misma cabecita destruido ay, recargando, Ruy Lobby ay, dónde está, lo mató para no me gusta en trasear o loco ahí está, el más si me gustaba, la cuda de cerca el final ay, mira, iba a recargar ahí mismo, esa mañana yo siempre he tenido que di paro, dura vez le voy a recargar hay que matarme, portate atento a esa mierda doy a mero lo que, fuga no hay nadie aquí ay, entra tú, entra, entra, quítate coño está bien, vamos bien, vamos bien, 15-2 ay oye hay que dejármelo ¿quién es que está tirando? diable, yo lo vi porque era meterme para atrás del tanque ese no es un noy enemigo eliminado yo no olvido yo no olvido mirable a ver, quiero sacudir otra vez ay, no puede rebalarme no puede rebalar para llegar está bien, tú estás allá arriba no me lo mate, no me lo mate no me lo mate ese es mío ah, lo mate no tiene la coda ajá, pero un relajo que vamos a... mierda, ay, que lo que, mierda pero ella feliz sánchez se metió por allá atrás está bien, yo lo agarro aquí ahora oh, que lo que, está andando duro dable, tal mano, anden esa eh tú eres loco cuidado el diable que fue en un pie medio venga ay, no puede disparar el S.M.A. nooo 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 el diable coño, todo tan chucero, muchacho tengo que estar por aquí mierda ay mierda ay, quito esa trampa de ahí atención hp xd o stil avisado muerto muerto diable es la cabecita que le da lograremos mierda diable yo me hubiera metido por atrás de ese camión y le doy puyone error error hable, debí de darle al otro eso es lo que estaba parado ahí salte también, ven te estoy esperando hable, le iba de cebullón ay dios yo no olvido mi juego hay mi jadre hay mi madre esto era un juego de verdad ah, fue que el tiró un fuego pero fue que yo me quedé aturdido también lo único que no me gusta de este juego es el respawn que te aparecen al lado y tú tú sabes y hoja tiene tiene sed de venganza muy bueno mi gente dejaré el tebullo ah, ah, ah u, u, u dale, pa u, dale ah, ah, ah lo bailé de aquí era una grasa pa, pa, pa mmm, mmm bueno mi gente las dos partidas me fui con 30 promediando 30 puntos así que si les gustó el video pueden darle like compartirlo suscribirme hay que suscribirme suscribirse y si les gustó puedo seguir subiendo más gameplay de aquí de blanco 3 y blanco 2 y blanco 1 y hasta la próxima goodbye bye y y y y y y